La Guardia Civil ha logrado desmantelar tres puntos de venta de marihuana en el Bajo Aragón Caspe. Los agentes han incautado 1.157 plantas de esta sustancia en varios establecimientos de los municipios de Favara y Chiprana que hubiesen alcanzado en el mercado un valor de más de 45.000 euros. Por ello, se ha procedido a la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública pertenencia a un grupo criminal, defraudación del fluido eléctrico y blanqueo de capitales.